Hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje para cualquier ocasión, pero también está perfecto para el día de San Valentín. El día de hoy estoy utilizando productos de Bisú para realizar este look de maquillaje. Así que si quieren ver cómo hice este look de maquillaje, los invito a que solamente continúen viendo. Como prebase para las sombras, el día de hoy voy a estar tomando este corrector de CoverGirl. Y este es en el tono Natural Ivory. Este es un tono muy clarito, así que es perfecto para la prebase de sombras. Voy a estar aplicando el corrector y lo voy a estar difuminando con una esponjita. Esta esponjita es una esponjita bien económica y aún así es muy buena y la verdad me gusta mucho utilizar esta esponjita. El día de hoy voy a estar tomando esta sombra individual de Bisú. Esta es en el número 44. Y voy a estar utilizando una brocha que es de Jeffree Star en colaboración con Morphe Brushes. Esta brocha es muy pequeña. Regularmente es como para el área del lagrimal. Pero yo para tener más precisión el día de hoy voy a estar tomando esta brocha. Y voy a estar tomando esa sombra de Bisú. Y voy a estar aplicando esta sombra en la esquina inferior, en la esquina cerca del área del lagrimal. Y como les digo, estoy tomando esta brocha porque me ayuda a tener más precisión. Ya ven que mis ojos no son muy grandes. Así es que entre más pequeñas las brochas es mejor para tener más precisión. También apliqué esta sombra en la esquina exterior. Y ahora simplemente dándole toquecitos voy a estar uniendo esta sombra de esquina a esquina. Y por supuesto voy a estar aplicando más de esta sombra. Porque como pueden ver, pues aún me falta mucho por aplicar para que tenga una mayor intensidad. Así es que solamente aplico a toquecitos para que se vea más intensa. Ahora ya limpié un poco la brocha, sacudí el exceso de sombra que pueda tener esta brocha. Y simplemente voy a estar dándole movimientos circulares y de un lado hacia el otro. Pero como pueden ver, estoy tratando de concentrarme en el puro bordo donde quedó esa línea marcada de la sombra. Esta brocha es pequeña, pero es perfecta para que la sombra no se suba más arriba. Yo no quiero que la sombra se suba más arriba porque no quiero que se vea tan intenso este look de maquillaje. Entonces voy a estar concentrando en dándole movimientos circulares y de un lado hacia el otro. Para poder tener un mejor difuminado. Así es que si ustedes tienen los ojos chiquitos, les recomiendo que usen brochas pequeñas. Especialmente si quieren hacer un maquillaje que por supuesto tiene muchos detalles. Ahora voy a estar tomando esta paleta de Bisú. Y voy a estar tomando la tonalidad rosita que pueden ver aquí. Es un tono muy muy intenso, pero está muy muy bonito este tono. Y voy a estar aplicando esta sombra con una brocha de Luxie. Como pueden ver también esta brocha es muy pequeña. Sacudí la brocha porque si tenía mucho producto la brocha. Entonces sacudan su brocha y empiecen a aplicar la sombra. Como pueden ver yo estoy aplicando esta sombra justo donde se difuminó la sombra anterior. Y estoy aplicando esta sombra bien cuidadosamente. Dándole movimientos circulares y también de un lado hacia el otro. Para asegurarme de unir esta sombra con la sombra anterior. Pero también a difuminarla. Voy a estar tomando una brocha bien pequeñita. Y esta brocha como pueden ver está limpia. No tiene nada de producto. Entonces ahora lo que voy a estar haciendo con esta brocha. Es que voy a estar difuminando el borde de esa sombra rosita. Como pueden ver esta brocha es muy pequeña y muy flexible. Así es que me va a ayudar a difuminar muy bien esa sombra. Para que se vea una transición más bonita. Por cierto esta brocha es de Morphe. Pero ustedes pueden utilizar cualquier brocha que ustedes tengan a la mano para difuminar. Regreso con un poco más del producto de la primera sombra que utilicé. La sombra individual. Y como pueden ver estoy aplicando un poquitito más. Para unir aún así más las sombras. Pero también porque se perdió un poquito de esa tonalidad. Regreso con la otra brocha. Y apliqué bien poquitito también del producto de la sombra rosita. Y simplemente otra vez para que no se pierda esa tonalidad. Y para unir todo muy muy bien. Esto te va a ayudar a que tus sombras se vean bien potentes. Pero bien difuminadas. Y pues un poquitito más a difuminar. Para que todo quede muy muy bien. Ahora voy a estar pasando y voy a estar haciendo un cut crease. Y para eso voy a estar tomando este corrector. Que es de Elf Cosmetics. Como ustedes ya saben. Si ya me persiguen por mucho tiempo. Saben que este es uno de los correctores favoritos. Y este corrector me gusta muchísimo. Por la simple razón de que es de alta cobertura. Y ayuda mucho con la aplicación de las sombras. Ayuda a que las sombras se mantengan muchísimo más tiempo en los ojos. Y también para hacer el corte. Se los recomiendo. Es buenísimo. Y aparte pues es económico. Así es que voy a estar haciendo el corte. Y voy a estar haciendo un Halo Eye el día de hoy. Y para este corte me gusta tomar una brocha en lengua de gato. Y esta brocha siempre es la misma que utilizo. Esta brocha es de Luxie. Y bueno estoy haciendo el corte. Y ahora simplemente voy a pasar a rellenar todo el párpado móvil con este corrector. Para aplicar las siguientes sombras. Para que las sombras se vean muy potentes. Porque les digo este es un corrector muy muy bueno. Para que las sombras resalten. Voy a estar tomando nuevamente la sombra individual de Bisú. Y con la misma brocha pequeña de Jeffree Star con Morphe Brushes. Voy a estar difuminando ahora los bordes que dejó este corrector. Y como les digo esta brocha es pequeña. Y es perfecta para tener más precisión. Voy a estar tomando nuevamente la brocha de Luxie. Y con la misma sombra rosita voy a repetir el mismo proceso. Difuminando ahora el borde de la sombra anterior. Pero también aplicando la sombra rosita. Para que se note. Para que resalte. Para que se vea una degradación muy muy bien. Y pues el look se vea muy bonito. Y para este paso hay que tener mucho cuidado mis chicas. Y mucha paciencia. Porque si tienes que pues aplicar bien cuidadosamente estas sombras. Y simplemente también puedes dejar un espacio en el centro. Como pueden ver con la brocha que utilicé para difuminar. Ahora estoy difuminando los bordes de un lado hacia el otro. Y estoy tratando de que se note que es como un rosita. Está bien tiernito en el centro del ojo. Ya después cuando difumine muy bien todo esto. Voy a pasar nuevamente al cuarteto. Y voy a estar tomando la sombra blanca. Simplemente para sellar muy bien el centro del ojo. Y para eso estoy utilizando una brocha. Que también es deluxe. Pero esta brocha es en lengua de gato. Entonces voy a estar sellando muy bien ese corrector. Y nuevamente para asegurarme de que todo quede bien difuminado. Regreso otra vez más. Una vez más con la brocha pequeña deluxe. Y difumino un poquitito más los bordes. Ahora voy a estar pasando con este. Esta es una sombra metálica. Tiene brillos. Es muy bonita esta sombra. Es una sombra líquida. Lo que voy a estar haciendo es que voy a estar aplicando un poquito de esta sombra. En líquido con glitter. Detrás de mi mano. Y voy a estar agarrando esta sombra con la yema de mi dedo. Y la voy a estar aplicando justo en el centro del ojo. Lo que quiero es básicamente quitarle los brillos a esta sombra. Y simplemente que se vea muy brillosito este look. Como pueden ver todo lo demás quedó en el brazo. Y pues solamente me quedaron los glitters en el párpado. Voy a estar tomando nuevamente la sombra individual de Bisú. Y ahora lo que estoy haciendo es que voy a estar difuminando un delineador negro que apliqué en la línea de agua. Este delineador es el de Maybelline New York. Es el Black is Black. Entonces apliqué la sombra de Bisú. Y ahora estoy aplicando la sombra rosita. Y voy a estar difuminando muy bien. Porque quiero que también esté intenso la parte inferior de los ojos. Y ahora voy a pasar y simplemente voy a difuminar el borde. Con la misma brocha que he utilizado para hacer la difuminación el día de hoy. Y ahora voy a pasar y voy a aplicar un poquito de iluminador en el hueso de la ceja. Y para eso estoy utilizando un iluminador. Este es el de Wet n Wild. Este es el Precious Petals. Y también voy a estar pasando a iluminar el área lagrimal. Apliqué un poco de rimen fuera de cámara, chicas, para adelantar más este proceso. Y este es el resultado final. Ojalá y les haya gustado muchísimo este look de maquillaje. Si les gustó, por favor, no se les olvide suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Regálenme un like y muchísimas gracias por ver este video. Las quiero con todo mi corazón. Y las veo en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!